Hola a todos, soy Santi Inversor y junto con Junior Achievement te presentamos 1, 2, 3 Finanzas. Un programa pensado para ti, para que puedas mejorar tu economía personal. ¿Qué vamos a ver hoy? El ahorro. Es el principio de todo. Para tener unas finanzas prósperas, lo primero es el ahorro y lo vamos a revisar juntos. Y cuando hablamos de ahorro, estamos acostumbrados a ahorrar lo que nos sobra a fin de mes, si nos sobra algo. Y si no nos sobra, a veces no ahorramos nada. ¿Cuál es la clave en el ahorro? Ahorrar a principio de mes. Apenas recibís tus ingresos, separar un monto para el ahorro. Y tengo una tarea para que realices en casa. Quiero que pongas en una hoja cuáles son tus metas financieras y qué porcentaje de tus ingresos le vas a destinar a cada una de ellas. Y atención, porque el ahorro tiene un enemigo. No, ya sabes cuál es. No es el gasto. Es la inflación. La inflación ataca nuestros ahorros. Nos hace perder dinero constantemente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No basta solamente con ahorrar. Tenemos que invertir para que nuestro dinero valga cada vez más y combatir a este enemigo que tenemos. Muchas veces pensamos que el ahorro no es para nosotros, que eso es solamente para los ricos o a los que les sobra el dinero. Pero no. El ahorro también es para ti. Y tienes que empezar, aunque sea con pequeñas cantidades, todos los meses, todas las semanas, todos los días, y así ir formando tu fondo de emergencia. ¿Y para qué ahorramos? Eso es lo que tienes que definir. Definir un objetivo de ahorro para cada una de tus metas. Si, por ejemplo, te quieres ir de vacaciones el próximo verano, ese es un objetivo de ahorro. Imagina cómo sería tu vida si tuvieras un ahorro para cada uno de tus objetivos. Si pudieras tener un fondo de imprevistos que te permitiera cubrir cualquier gasto. Se te rompe el baño, algún problema con tu mascota, o cualquier problema que tengas en tu casa y tienes un fondo para pagarlo. Esa tranquilidad, ese sostén nos da el ahorro. Nos da la capacidad para poder invertir y seguir haciendo crecer nuestro patrimonio. Esa salud financiera es la que quiero que consigamos juntos. Ahora ya lo sabes, el ahorro es un ejercicio constante, un hábito que todos tenemos que incorporar en nuestro día a día. Cada vez que recibimos nuestro sueldo, nuestros ingresos, a comienzo de mes, separar un monto para el ahorro. Y en nuestros países con alta inflación, no basta solamente con ahorrar, hay que invertir. Acordate que ahorrar es el primer paso. Luego tienes que ponerte metas claras para cada uno de tus objetivos. Y también, no te olvides, que no basta con ahorrar, hay que invertir. Y si querés seguir aprendiendo, escaneá este QR que ves en pantalla y vas a tener mucha más información y más tips de ahorro. Nos vemos.